Aquí traigo la doctorina, voy y la quemo ahí. Voy y la quemo. No hagan el desorden. No hay quien atienda. No hay quien atienda en el palacio. Ya saben ustedes, ustedes ya saben. Aquí nosotros vamos a defender el derecho de los compañeros a tener un trabajo. Sí, señor. Y este es un derecho que tienen internacional.